Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en tres pilares. Productos confiables e innovadores. El mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países. Y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School eForm, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. Muy buenos días, es un honor para la Universidad Tecnológica de México y para mí en lo personal, darles la más cordial bienvenida a esta sesión académica por medios electrónicos. Para UNITEC es un placer tenerlos, aunque sea electrónicamente, en su casa y siéntanse cuando quieran hacerlo personalmente, muy bienvenidos. Así mismo, quiero también darle la bienvenida y agradecer a la compañía Colten, a COA y a IMAZD. Saludos cariñosos para Héctor, para Joaquín y para todos. Les deseo que esta sesión sea muy productiva, muy enriquecedora y también, por qué no, muy entretenida. No tomo más tiempo del necesario y le pido al doctor Aéton Mejía Redondo, catedrático sobresaliente de nuestro claustro, que inicie la sesión. Gracias y buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Saludos a toda América. Vamos a comenzar con este tema que nombramos como sinergia de materiales restaurativos en dientes anteriores y posteriores usando resinas compuestas. ¿Qué resinas tenemos? Bueno, tenemos resinas de restauración universal, unas más recientes, resinas bulk, resinas fluidas y un nuevo elemento que tenemos, resinas bulk duales, que vamos a hablar más adelante de este último material. Bueno, hagamos un repaso rápido. Las resinas tienen, en su componente relleno, tienen macro relleno, micro relleno, salieron otras híbridas de macro y micro relleno y después otras con un relleno mucho más pequeño, que son estas de nano relleno. Estas resinas de nano relleno contienen de 75 a 20 nanómetros. Si vamos a hacer brevemente, bueno, entendamos que un milímetro es igual a mil micras, un milímetro será igual a un millón de nanómetros. Entonces, una micra será igual a mil nanómetros. Estos componentes de estas 980 se encontró, bueno, ya se descubrió, se logró más bien tener esta partícula de tamaño de una micra, en los 90, 6 micras, en el 2000, 4 micras, 2005, hasta el debut del nano relleno con 75 a 20 nanómetros. ¿Qué tiene que ver este relleno en las resinas? Bueno, es de suma importancia. ¿Y por qué preferimos una resina que contenga nano relleno o que sea nano híbrida? Bueno, hay diversas publicaciones, aquí voy a citar alguna. Se la hubo en el 2007. Hace un estudio, bueno, muestra cómo están conformadas estas resinas desde antes, desde que están en la matriz, vaya, una resina cruda, las pasa al microosteopio electrónico, después va viendo cómo se van comportando al momento del pulido y después, inclusive, después de hacer un cierto desgaste de esa superficie. Aquí menciona algunas, por ejemplo, aquí vemos cómo se van comportando algunas otras marcas de resinas que existen en el mercado. Del lado izquierdo en su imagen, hasta el lado derecho después de pasarla sobre este desgaste o sobre fricción sobre un cepillo. Vemos cómo se van comportando prácticamente pareciera que están iguales, o el desgaste que existe es muy poco. Vemos aquí algunas otras marcas, Tetic Flow, Ceramex, Permis, Estas son nanohíbridas, también con un buen comportamiento. Y estas resinas, bueno, ¿qué contienen en general? Bueno, han pasado ya por varios elementos de una matriz de resina, que son estos monómeros que pueden ser BIS-GMA, BIS-MA, T-DMA, U-DMA, que no están todos por ahí. Y otro componente más reciente que promete mucho es el MDP. Sobre el MDP prácticamente es donde todas las marcas van a empezar a trabajar para poder lograr tener MDP en sus matrices de resina. Materials de relleno, bueno, tenemos que existe, bueno, contiene sílice de cuarcio, estroncio, varios pigmentos, óxidos, titanios, bueno, en general, varios metales, que esto nos va a dar el color. Por agentes fotosensibles, las camforoquinonas, que son las que van a hacer que nuestra resina se endurezca. Inhibidores para que nosotros podamos tener una manipulación en el material. Y bueno, estas indicaciones, o contraindicaciones también en las resinas compuestas, bueno, las indicaciones están indicadas para clases 1, para clases 2, para clases 3, para clases 4, clases 5, clases 6, muy efectivas en cavidades de pequeñas a medianas, que no excedan 2 tercios del surco principal a la cúspide. Esto pongo aquí unos asteriscos porque, bueno, cada vez, gracias a estos adhesivos que son más fuertes, se van utilizando para muchas más cosas. Con esto, bueno, lo que me acabo de mencionar, también estos usos van a ir en aumento. La presencia de esmalte en la periferia de la preparación debe de ser súper importante para que estas resinas tengan una mejor adhesión y sean más duraderas. También se pueden utilizar para reconstrucciones, donde también es muy importante que tengamos un control de humedad. Ya muchos fabricantes están agregando en sus instrucciones que si no podemos lograr un aislamiento absoluto, no vamos a tener un buen resultado. Y bueno, ya vamos a pasar al siguiente punto, que, bueno, las recomendaciones clínicas de inicio. Ya vimos, bueno, qué es la resina, qué contiene la resina y para qué tenemos que considerar también el relleno de una resina. Bueno, según aquí, bueno, Ritter, bueno, nos da unos consejos clínicos antes de inicio. Bueno, la historia clínica médica es súper importante. Las condiciones médicas del paciente, no las dejemos pasar por alto. Después ya el aspecto dental, bueno, nuestras grafías dentales, dentaviolares, ya sean de aleta mordible, etcétera. Panorámicas, lo que necesitemos. Pruebas de vitalidad pulpar, diagnóstico periodontal al diente que también, bueno, vayamos a restaurar. Remover la placa entobacteriana es importante también antes de colocar nuestra restauración. Así también como tomar el color de una forma adecuada, hacer un análisis oclusal, es decir, qué función va a llevar esa restauración que vamos a colocar. También impresiones según sea la técnica que vayamos a utilizar. Sabemos que hoy en día ya hay algunas técnicas que están inclusive, bueno, ya muy de moda la técnica que está manejando con style italiano, otras de inyección de resina. Tenemos que tener unas impresiones tal vez previas, si no queremos modificar la anatomía. También depende del caso. Y bueno, vemos, de repente, bueno, vemos estas fotografías o casos que nos llegan a la práctica privada, al consultorio. Y bueno, vemos que la resina pareciera que entonces, o alguno pensaría que no es tan buena, porque frecuentemente vemos esto. Y bueno, no es que las resinas no sean buenas, simplemente es que se están violando las indicaciones para las cuales este material fue desarrollado. Aquí lo estamos enmarcando en un color amarillo, el tamaño de la restauración. Vamos dividiendo este diente en tercios a partir de la cúspida. Entonces vamos viendo que esta resina, bueno, se colocó en un espacio muy grande. Entonces, estamos abusando del material y es probable que esto suceda en restauraciones muy grandes. Dependen, bueno, también, obviamente, otros factores. Idealmente, bueno, lo que aquí estamos enmarcando en color azul es lo que debería estar aproximadamente midiendo nuestra resina de una forma ideal. Aquí en este esquema, vemos, por ejemplo, si tenemos paredes menores a 2 milímetros, o sea, nuestra pared de remanente dentinaria debe de ser mayor a 2 milímetros para que pueda funcionar bien. Si no tenemos esos 2 milímetros, será mejor migrar a una restauración indirecta, como un tipo online, por ejemplo. Entonces, es muy importante en nuestro diagnóstico saberlo, bueno, si lo podemos prever. Y si no, bueno, de todas formas, tomar una buena decisión, pues, al momento de estar haciendo este tipo de preparaciones. Es decir, que muchas veces, al momento en que estamos trabajando, es difícil poder prever a qué situación nos vamos a enfrentar. Pero, bueno, esto es súper importante y muy común, sobre todo en clases 2, que las paredes muchas veces queden muy delgadas. Delgadas me refiero a menos de 2 milímetros. Entonces, súper importante que si tenemos menos de 2 milímetros, migremos a una restauración indirecta. Y aquí, bueno, vemos otros ejemplos de, también, pues, de resinas que han sido, pues, tal vez mal manejado, mal manejo del material. Y, bueno, han tenido fracturas. Aquí se ve que incluso las intentaron reparar. Se ve resina sobre la resina. Y, bueno, vamos a seguir teniendo problemas. También, esto es otra fotografía de resinas que, bueno, están fallando. Es probable que a algunos de ustedes les haya pasado esto. Y, bueno, vamos a ver qué es, también, bueno, más adelante, cómo podemos evitar esto. Otro caso importante que me llama mucho la atención es que ahora el crecimiento de, también, de estar utilizando resinas para restaurar dientes con endodoncia. Nuestro punto de vista y la experiencia que hemos tenido es que no sigue siendo una muy buena idea aunque tengamos un acceso pequeño. Digo, bueno, también tendríamos que saber más al respecto. Por ejemplo, aquí vemos en esta fotografía este molar número 16. Bueno, que presenta una una fisura. Bueno, jalamos. Y, bueno, esto es lo que se observa. Está fracturado o está fracturada una cúspide. Entonces, bueno, no, también no abusemos de material. Hagamos las restauraciones que son indicadas para cada tratamiento. Y aquí, bueno, este diente pues, la mente ya esa fractura es una tangente muy a nivel óseo y fue necesario hacer la extracción. ¿Qué problemas clínicos enfrentamos al momento de colocar estas resinas? Bueno, primero tenemos que saber y tener en cuenta que existe una contracción volumétrica que va desde el 2% al 5% dependiendo la marca. Entonces, bueno, vamos a considerar que estas resinas tendrán una contracción aproximadamente del 3.5% al momento al momento de la polimerización. Después, bueno, las resinas Vulcan funcionaron muy bien para rellenar estas cavidades de una forma más rápida dado que tiene una contracción aproximadamente del 1.6%. Sepamos también que el coeficiente térmico de expansión de la resina es diferente a la dentina. podemos llegar a tener también sensibilidad posoperatoria y fuerzas de contracción interna. Bueno, en este siguiente esquema Bert Lewis lo describe de esta manera que pasaba antes de que existiera las resinas Vulcan es importante que sepamos esto antes de las resinas Vulcan que pasaba cuando rellenábamos cavidades de una sola intención y teníamos sensibilidad posoperatoria. Bueno, eran múltiples factores los que causaban esto o que causan esto. Primero, bueno, podemos tener una mala adaptación del material podemos tener una pérdida del sellado marginal si colocamos esa resina en bloque esa contracción que genera esa fuerza de atracción va a provocar también sensibilidad entonces si hay mucha contracción y alguna zona no estuvo muy bien acondicionada bueno, podemos llegar a tener filtración marginal podemos tener también después de esa filtración marginal tendremos caries secundaria y también si esta pared es muy delgada vamos a tener micro fracturas del esmalte esa fuerza de atracción es muy fuerte que puede también provocar esas fracturas y todo va a repercutir en sensibilidad post-operatoria bueno entonces bueno hablemos un poco del factor de contracción bueno sepamos que en las clases cuatro son perdón clases seis son las que menos factor de contracción tendrán porque solamente vamos a tener una superficie entre más superficies tengamos mayor factor de contracción habrá por ejemplo las cavidades que restauramos más comunes son las clases uno y las clases cinco entonces es una preparación es una cavidad que tiene más paredes entonces al tener más paredes es una restauración que tiene alto riesgo de que algo suceda o que tengamos sensibilidad post-operatoria vamos a ir viendo por ejemplo este caso lo vamos a describir paso a paso como lo restauramos y como vamos a lograr tener un buen manejo y como vamos a evitar que tengamos sensibilidad post-operatoria siguiendo todos estos pasos que es lo que hacemos nosotros en UNITEC y bueno nosotros también en consultorio el primer punto que les decimos es que verifiquen o verificamos el estado en el que se encuentran las fresas con las cuales vamos a trabajar si tenemos unas fresas que no están limpias pues bueno podemos provocar un sobrecalentamiento en la preparación o sobre la dentina entonces siempre tengamos fresas en buen estado no importa si son de diamante y no importa si son de carburo tienen que estar limpias y para esto bueno pues hay múltiples bueno hay varias formas de limpiarlas podemos utilizar una escobilla de metal muy pequeñita para tallar las superficies o podemos estar metiéndolas al ultrasonido con alguna substancia biológica para que se degrade ese detritus dentinario entonces tengamos este material en buen estado importante tomar el color antes del aislamiento ya lo sabemos que bueno si tomamos el color ya con el dique puesto puede haber una cierta deshidratación de la superficie y puede cambiar el color no voy a hondear mucho en el tema del color ya este doctor nivela bueno habló bastante profundidad el día lunes en cuanto a color solo sepamos que bueno tenemos bueno hay múltiples colores que podemos encontrar en un diente nos basamos en el sistema de Munsell donde él describe bueno el tono es el hue que se refiere a la variante de si es rojo si es amarillo o si es verde ok el cromatismo la saturación de ese hue y la luminosidad o valor que si es muy claro bueno muy blanco o muy oscuro o muy negro el mismo Munsell bueno habla de tres dimensiones del color en la parte dental vamos a agregar una dimensión más que es la traslucidez que no está descrito en el esquema de Munsell pero bueno la traslucidez también es importante que la consideremos sobre todo si estamos restaurando dientes anteriores y bueno tomamos el color bueno también tenemos que decidir en un momento bueno si vamos a requerir hacer una restauración o monocromática o vamos a hacer una restauración policromática si vamos a hacer una restauración monocromática pues basta con que utilicemos una resina body o cuerpo y vamos a con esto vamos a restaurar toda la superficie o lo que vayamos a hacer policromática dependiendo las necesidades restaurativas de ese diente o del paciente bueno podemos tomar esa decisión de hacer una restauración más compleja entonces podemos requerir desde un color dentina un cuerpo y un esmalte en la combinación de los tres vamos a tener por ejemplo si estamos hablando de un A3 tenemos que tomar los elementos que sean de A3 y igualmente vamos a tener un A3 si es una restauración monocromática solo que en el caso de la policromática bueno podremos encontrar a lo mejor sobre todo en el por de incisal los tonos bueno las tonedades que son más translúcidas es importante entonces considerar eso y bueno tenemos cada compañía bueno las resinas bueno tienen su colorímetro y bueno algo que siempre voy a criticar de la mayoría de las o más bien prácticamente todas las marcas comerciales es el colorímetro que tienen me parece que no es muchas veces como el más adecuado y voy a decir por qué hay algunos que bueno tienen un usan un plástico en lugar de la resina otros usan una resina pero el pulido con el cual lo estamos viendo no sé cómo lo hagan si lo hacen con una máquina o si lo hacen por contacto con una superficie lisa el punto es de que no sé si a ustedes les pasa pero bueno a nosotros nos pasa frecuentemente que intentamos tomar de repente el color y el colorímetro que tenemos es muy brillante y es una superficie lisa como vemos aquí en esta fotografía entonces bueno esto nos lleva a la necesidad de muchas veces hacer una guía de color personalizada para el sistema de restauración que estemos utilizando por ejemplo del lado izquierdo ahí tenemos unas guías de color personalizada y esto lo podemos realizar y hay un producto también de style italiano se llama My Shade Guide bueno es un cubo donde podemos nosotros fabricar nuestros o nuestras guías de color es muy interesante el sistema porque podemos hacer la combinación que mejor nos convenga o la que nosotros estamos prácticamente inventando entonces podemos tener muchas muestras de color y de esa forma pues podemos acertar muy fácilmente el color que estamos tomando y sobre todo si recordamos la transparencia anterior bueno veamos que tiene esa forma irregular que para mí es muy importante también verlo como un parecido cómo se va a ver ese color ya después de esa resina después de pulida con esa forma bien otro punto importante bueno es no sobrecalentar nuestra preparación de las piezas que tengamos súper importante también estar revisando las toberas yo que he tenido la oportunidad de repente estar en contacto con muchos alumnos nos hemos dado cuenta de repente que bueno en sus piezas de alta esa agua esa irrigación de esa tobera está apuntando a todas partes menos hacia donde tiene que ser esa inyección de agua pues bueno tiene que ser hacia la fresa chequemos entonces que esa tobera esté apuntando hacia nuestra fresa para que tenga un enfriamiento adecuado así como lo vemos aquí en la fotografía si está mal bueno es muy simple también arreglarlo podemos tomar no sé una alguna punta muy delgada puede ser una lima de lodoncia no sé el número 10 número 15 y con eso podemos arreglarlo hay algunas piezas de mano que ya incluso vienen con un alambrito muy delgado que nos sirve o ya lo ponen para como para destapar si llega a atorarse algo en la tobera pero también nos sirve para dirigir esa agua ese flujo de agua bueno siguiente punto bueno es protección de adyacentes pero también viene acompañado del otro tema que es también súper importante que es el aislamiento dental este aislamiento para qué nos sirve bueno debe de evitar la contaminación y esa contaminación puede ser dada por humedad no necesariamente tenemos que ver agua incluso la temperatura que está en boca es diferente a la que está afuera entonces esto nos va a prever de que bueno controlar esa humedad o ese cambio aparente como temperatura evitar bacterias saliva y sangre y para eso estamos también en este artículo de Browett recién publicado 2017 bueno nos habla también bueno para que tengamos este aislamiento tenemos que tener tres puntos tenemos que tener un aislamiento de calidad material estrategia y técnica con estos tres elementos vamos a tener un aislamiento de calidad como sabemos bueno hay varios tipos de dique de hule el más común tal vez sea el de látex hay otros que no son de látex de casa higiénica por ejemplo y bueno tenemos varias consistencias que es el pesado y el medio que son los más utilizados el que mejor califica en este artículo bueno es el de látex con consistencia pesada vamos a ver por qué bueno tiene la capa es bueno también de separar un poco o bueno apartar la papila vamos a ver un poco más adelante de esto también nos menciona en este mismo artículo el color el color del dique de hule es consideramos para la parte restaurativa al menos es importante que sea de color azul porque color azul porque nos va a dar un mayor contraste y nos va a dar mayor luminosidad eso se va a reflejar a que nos va a cansar menos la vista lo hemos hecho así hemos estado utilizando diferentes materiales bueno diques de hule y bueno efectivamente bueno al menos desde mi punto de vista si me siento más cómodo utilizando uno en color azul bueno tenemos tamaños 5x5 6x6 para adultos y otros de uso pediátrico nos mencionan también las perforaciones en este dique de hule deben de ser perfectas debemos evitar desgarros así como dejar suficiente espacio entre cada perforación según sea el caso no todos los casos son iguales hay veces donde tenemos espacios y necesitamos un espacio mayor si no dejamos este espacio vamos a estar estrangulando la papila o va a quedar abierto al momento de bajar nuestro dique las grapas bueno también sabemos que bueno no existe un kit perfecto considerando todas las variantes anatómicas que podemos encontrar en los órganos dentales entonces tenemos que tener un buen número de grapas y muchas veces incluso tenemos que modificarlas nosotros a nuestras necesidades debe de haber también este aislamiento o este dique de ulete debe ser lo suficientemente resistente a la atracción y según el caso puede ser necesario que prevea cierta retracción gingival como lo había estado mencionando anteriormente aquí aquí bueno estamos viendo un material que es muy elástico este es de polivinil sidoxano se característica por ser este color morado al menos aquí en México es el color común que tenemos pero bueno vemos a veces eso que es tan elástico si vemos cerca de esta preparación aquí vamos a cementar una corona pero nos estaba causando un poco todavía de filtración en esa zona donde está la grapa esta grapa es una grapa de plástico de la casa quer bueno el dique de ulete ven al ser muy elástico este polivinín siloxano bueno puede ser también una desventaja que no va a tener como suficiente fuerza para poder cerrar ese espacio que existe entre el diente y la encía aquí otra imagen de este dique de ulete vemos estas perforaciones estos lunares o estos puntos negros bueno son las perforaciones que hicimos en el dique de ulete y mencionaba que no siempre tienen que ir en una forma de herradura totalmente tenemos que hacer un análisis de los dientes que vamos a hacer donde va ir el aislamiento tenemos que irlos moviendo o situándolos en algunos otros puntos estratégicos para que podamos lograr un adecuado aislamiento como vemos aquí bueno este premolar que está un poquito inclinado hacia lingual hicimos la perforación de esa misma forma y veamos cómo podemos lograr que este dique se vaya aquí adaptando de una forma adecuada también estas fotos no son mías estas fotos son del artículo esta también puede ir acompañada de algún uso de hilo hacer una especie de nudo para que podamos empujar el dique de hule nuestra pinza debe tener también algunas características esta pinza porta grapas deberá de permitir el fácil y seguro posicionamiento de la grapa sin que presente juego mesio distal lamentablemente bueno hay de repente algunas marcas que no son pues bueno de muy buena calidad y no permiten este buen posicionamiento esta forma nos ayuda a que esta grapa no tenga juego como lo vemos ahora ya con la grapa puesta bueno podemos empujar adecuadamente sin que la grapa se esté como girando no seguro no les no les miento y yo estoy seguro que les ha pasado porque a mí me ha pasado cuando utilizábamos un portagrapas que no tenía estas como zapatas anchas al momento de empujar la grapa esta grapa se doblaba se iba hacia bucal entonces era bastante fastidioso estar colocando el dique con esa portagrapas hasta que bueno cambiamos a esta forma y bueno vimos que hay una mejor adaptación el pasar el hilo dental también es muy importante tiene tiene también su forma su característica debemos de ir deslizando poco a poco en los espacios interdentales nosotros lo que enseñamos es que bueno primero anclemos la grapa después vayamos hacia la parte más distal o sea hacia la línea media y ahí vayamos bajando el dique no avancemos a otro diente o a otro nicho hasta que no hayamos bajado por completo el dique de hule en esa zona ¿por qué no lo debemos de hacer así? porque si yo me empeño en estar bajando el dique de hule en varias zonas y no como al mismo tiempo se van a apretar esos dientes entonces va a ser todavía mucho más difícil que podamos estar bajando el dique adecuadamente entonces primero bajemos un nicho ya que bajemos en uno podemos pasar al siguiente al siguiente al siguiente hasta que lleguemos a la grapa hay veces que también el colocar el dique puede ser muy difícil porque los dientes están muy cerrados bueno chequemos también con el hilo previamente si pasa su hilo dental encerado si pasa adecuadamente el dique también va a pasar también pasar el hilo con una bueno una antelación podemos identificar zonas de riesgo que le llamo zonas de riesgo algunas restauraciones que estén desajustadas si el hilo se está desgarrando desde un principio bueno nuestro dique de hule también se va a desgarrar y entonces bueno tenemos primero que quitar esa restauración o lo que nos esté estorbando nos esté provocando ese desgarro y posteriormente continuar con el aislamiento vaya ya de forma tradicional aquí en esta otra fotografía vean ya aquí como aquí el autor bueno ya va bajando el dique lo bajan una parte ya que no se ve tan arrugado va pasando a la siguiente la siguiente esquina ya después que lo bajó también podemos utilizar según sean las necesidades utilizar les decía esta retracción con hilos simplemente es bueno tratar de anudar el hilo jalar un poco y hacer unos nudos podemos colocar también alguna resina si es necesario digo en fin depende no siempre es necesario colocar los hilos pero tenemos que saber alguna alguna técnica para colocarlo en el caso de que lo necesitemos también podemos utilizar cinta de teflón que es nos ha funcionado mucho en el aislamiento porque es antiadhesivo es hidrofóbico no es prácticamente soluble con nada de lo que usamos nosotros en boca lo podemos meter al autoclave si lo van a meter no lo metan en el carrete plástico que es donde normalmente viene porque se va a quemar tienen que sacarlo antes puede ayudar también a crear extra retracción gingival horizontal o vertical como es muy maleable podemos hacer como un hilo o podemos hacer inclusive como una masa una esfera una bolita y se puede utilizar también en capas aquí también lo describe el autor en este artículo como va colocando una retracción extra para poder lograr bueno sus objetivos entonces bueno también la estrategia y la técnica puede cambiar según a la conveniencia o nuestras necesidades de repente veo cosas en facebook bueno cosas maravillosas e increíbles que jamás se me hubieran ocurrido hacer para poder lograr un buen aislamiento bueno pues ya también depende de cada quien de su experiencia y también su habilidad o su inventiva de que le puede funcionar para lograr un aislamiento adecuado incluso se pueden jalar también estos hilos amarrarlos al arco para que puedan crear una cierta extra retracción gingival cuñas las cuñas de madera muy sucurridas también nos gusta colocarlas sobre todo cuando vamos a abrir alguna caja interproximal hay que hacer bastante presión para lograr separarlos un poco y esto nos va a ayudar también en cierta forma que estemos protegiendo a la cara adyacente algunos otros bueno les gusta colocar también alguna matriz metálica también es válido siempre y cuando todo lo que sea necesario para cubrir al diente adyacente es bueno y es súper importante porque es yo casi todas las restauraciones que he visto o que he cambiado interproximal veo que previamente ya le dieron ahí algún llegue o ya desgastaron la cara proximal del diente y bueno la única forma de cuidar un poco pues es también colocando esta cuña ya pasamos al aislamiento tenemos que tener nuestras fresas en buen estado pero bueno ahora que fresas utilizamos para hacer esta operatura dental bueno la remoción y conformación de la preparación recomendamos formas con punta redondeada puede ser desde una forma de pera no sé 330 332 estas de bola 2 3 4 5 no sé depende del tamaño que sea necesario más reciente nos ha funcionado bien utilizar fresas de diamante cilíndricas de extremo redondeado sobre todo para remover resina podemos quitar esa resina con mucho mayor facilidad y después la parte profunda de ventinaria bueno cambiamos a estas fresas de carburo de baja velocidad y con las formas de bola es más que suficiente lo que tenemos o lo que necesitamos para remover con mucho cuidado y dejar una superficie adecuada vamos a ver en este esquema bueno la siguiente fotografía más bien ya aislamos y recuerden es la misma fotografía que vimos casi de de inicio les dije que íbamos a empezar a trabajar sobre sobre esos bueno sobre esas resinas entonces ya hicimos el aislamiento vean el aislamiento tratamos de hacerlo lo mejor posible y bueno creo que funcionó ahí muy bien no vemos nada una de las también muy frecuente fallo de las resinas bueno como se mencionaba es la presencia de humedad sobre todo también el posicionar la grapa en el último molar a veces se queda como encajada este vaya hay sangrado pues bueno basta con apretar bueno tratar de abrir un poco la grapa como si lo fuéramos a retirar esperar a que el dique suba un poco y soltar la grapa esto va a hacer que la misma grapa se encime o pellizque encima del dique de hule hagamos una prueba coloquemos un poco de agua en nuestro dique y pues es muy simple si está sellado pues bueno el agua que coloquemos no se debe de ir a ningún lado se debe de mantener en esa zona así es como como lo hago así es como enseñamos enseño a que a mis alumnos a que lo hagan hacer esa prueba colocar agua y veamos que el agua permanece en esa zona y no hay zonas de de filtración bien vamos a la siguiente fotografía bueno vemos aquí ya hemos removido con fresas aquí utilizamos fresas de diamante para remover la resina aquí bueno no necesariamente tienen que hacer lo que yo le estoy diciendo simplemente es como yo me siento más seguro y de trabajar también de una forma de una evaluación un poco más más rápida si no se sienten seguros trabajar con una fresa de diamante no lo tienen que hacer pueden utilizar alguna otra forma el punto es que bueno removamos toda la restauración verifiquemos que hayamos quitado todo bueno el tejido carioso bueno reblandecido etcétera bueno la restauración que esté fallando por completo bien vamos entonces ya viene la la parte ya un poco más interesante bueno el acondicionamiento de la preparación algunos autores recomiendan el sunblast con arena 50 micrones bueno esto para bueno con la finalidad de aumentar la adhesión y no es mentira esta adhesión puede aumentar hasta un 400% pero pues bueno también el tiempo dice muchas cosas no lo hemos hecho también por mucho tiempo y también hemos visto buenos resultados sin hacer el sunblast si ya tienen el sunblast y lo quieren utilizar me parece perfecto después tenemos que hacer una desinfección o desensibilización más una protección pulpar bien aquí está una fotografía de un sunblast y pues efectivamente deja una superficie como satinada esto va a aumentar la fuerza de adhesión pero bueno si no lo hacemos pues bueno tampoco no va a pasar nada no se va a caer la restauración simplemente aumentaría un poco más o mucho más la adhesión pero no quiere decir que se caiga esto si es mucho más importante la desinfección con algún producto o más bien con este producto específicamente que es digluconato de clorexidina al 2% este esta clorexidina se debe de dejar durante un minuto las más comunes que tenemos aquí en el mercado mexicano es con sepsis de ultradent de macilansais que es clorexidina con un desensibilizante y el otro de la casa visco que es cavity clear cualquiera de los tres les va a funcionar muy bien o es lo que nosotros utilizamos y recomendamos a nuestros alumnos también en dado momento pudiera ser bueno la utilización de algún desensibilizante como puede ser este gluma de de culzer bueno este producto lo podemos utilizar inmediatamente después también de la clorexidina reduce la permeabilidad de la dentina por medio de una precipitación de proteínas de plasma entonces esto crea un un tapón o un sellado fisiológico y esto al tener ese tapón bueno se inhibe el flujo de líquido tubular que es el causante de dolor bueno según la teoría de Bramson bueno pasados estos dos puntos aquí está como lo estamos colocando colocamos la clorexidina la dejamos reposar ahí un minuto esto va a ayudar también ya está descrito bueno en algunos estudios que puede ayudar a inhibir la la formación de las metaloproteinazas que son causantes como bueno estos nuestros adhesivos fracasen bueno dejamos un minuto y después vamos a secar hasta este punto podemos secar como no he puesto todavía no he grabado solamente estamos acondicionando la superficie ok puedo secar con aire no va a pasar nada no se va a desecar la dentina que no he puesto ácido grabador hasta este momento no he hablado de ácido grabador entonces puedo secar con aire pero también un punto importante yo sugiero que revisen en sus consultores bueno alumnos si lo están viendo también en sus universidades verifiquen que el aire que esté saliendo de su jeringa triple no venga contaminado con humedad o agua si viene con agua es que su compresor de aire bueno algo está mal hay que darle mantenimiento si viene con aceite también hay unos compresores que usan aceite para la lubricación y pueden arrojar aceite algunos otros ya específicos para uso dental son libres de aceite pero sé que muchos consultores dental no cuentan con estos compresores bueno verifiquemos pongámosle démosle el mantenimiento que sea necesario y entonces vamos a poner una protección pulpar y esta protección pulpar puede ser un ionómero de vidrio puede ser un silicato de calcio modificado con resina como este la cal si colocamos alguna de estas dos bases tenemos que tener mucho cuidado de no invadir el ángulo o cabo superficial porque no tienen la fuerza de adhesión como la tienda de resina ionómero de vidrio nos ha funcionado muy bien vitrebond las presentaciones de casa 3M hay algunos otros en el mercado que también están funcionando de una forma también espectacular muy buenos algunos otros ya ni siquiera se tienen que mezclar solamente tienen que inyectarlos para el caso de 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 teracal que es silicato de calcio modificado con resina bueno también es una base es un es un liner que funciona o no está funcionando muy bien sobre todo en temas de para evitar muchas en la sensibilización o sensibilidad más bien colocamos esta base y no van van a tener prácticamente problemas de sensibilidad leamos las instrucciones bien antes de colocarlo película de un milímetro y 20 segundos de foto curado tiene que estar seco para colocarlo si no está seco este material no va a funcionar así lo describen bueno aquí lo vamos colocando en las restauraciones que estaba mostrando ok en la capa delgada fotocuramos y ahora si nos vamos al grabado tenemos tres formas dos formas de grabado grabado total y el grabado selectivo y el autograbado que me lo da o me lo puede dar el mismo adhesivo que estemos utilizando podemos utilizar este ácido ortofosfórico 35 37% 15 segundos enjuagamos con agua y aire otros 20 segundos es lo que yo les recomendaría ya tanto sea para grabado total o para grabado selectivo cada compañía tal prácticamente bueno de resinas más bien este tiene su su ácido grabador cualquiera funciona bien a mí en lo particular me gusta un poco que sean un poco no tan en forma de gel a mí en lo particular no estoy diciendo que sea el mejor me ha funcionado bien el de ultradent pero no quiero decir que los otros no sean buenos aquí estamos colocando nuestro grabador vamos a utilizar un grabado selectivo prácticamente únicamente en el ángulo cabo superficial dejamos 15 segundos enjuagamos y secamos ahora sí ¿cómo voy a secar? la recomendación de muchos es bueno que utilicemos una torundal de algodón o punta papel etcétera bueno nos han venido bien funcionar estas puntas Lure de ultradent son unas puntas como para dispensar resina pero vienen con este tubo y este tubo lo podemos conectar al eyector de una forma muy simple y esto va a ser una eyección ¿qué me conviene más de esto? a comparación con una torunda de algodón bueno que no vamos a dejar pelusas yo en algunos casos en algunas fotografías llegué a ver como más pelusitas de algodón entonces no le puedo echar aire porque voy a desecar entonces esto nos ha venido a funcionar un tanto mejor la de color morado que viene con un calibre mucho más pequeño y nos ha servido también mucho para cementación o secar conductos después de encuegarlos para cementación de postes pero bueno recordemos que la dentina tiene que estar húmeda no mojada no seca húmeda nada más en su libro bueno hay unas fotografías que colocan de su libro bueno si mantenemos la dentina húmeda vamos a tener que la dentina se hace porosa absorbe adhesivo y minimiza la sensibilidad si tenemos una dentina seca la dentina pues no va a ser porosa no va a absorber el adhesivo adecuadamente y vamos a tener sensibilidad es importante entonces no desecar la dentina pasemos entonces a los adhesivos bueno los comerciales cuarta quinta sexta y los universales hoy en día hoy en día 2018 siguen siendo ya los más utilizados universales y alguno que otro sigue utilizando cuarta generación pero para fines específicos aquí está cuarta generación Kerr Visco lo siguen fabricando se sigue vendiendo pero para la mayoría creo que no los tiene sea solo para causas específicas quinta generación esta como sexta generación de upper front y séptima generación este single bond o scotch bond universal Visco old bond universal y ahora contiene con one coat 7 universal que también ya tiene el componente de MDP en este adhesivo utilicemos nuestros microbrushes tenemos que utilizar pequeños para poder llegar a cavidades pequeñas aquí colocamos nuestro adhesivo 20 segundos hay que estar flotando las cavidades utilizamos nuevamente para quitar esos excesos podemos ayudarnos de las puntas luber o agregar aire cuanto tiempo lo que necesite para que vea que no se está moviendo mi adhesivo para que se evaporen todos los componentes no se tiene que ver mojado y no se tiene que mover una vez que vea que no está moviéndose como líquido dentro de mi cavidad entonces puedo pasar al fotocurado y que hay de importante en el fotocurado bueno ahora que están ya por todos lados bueno a veces lámparas LED y LED me refiero a de no muy buena calidad bueno tengamos en cuenta que no todas las lámparas son buenas necesitamos checarlas con radiómetro para ver si están funcionando bien algunas muy malas que no deberían de estar siéndose utilizadas sobre todo en penetrar bueno algunos países que tenemos penetración de a veces productos que no están certificados tengamos mucho cuidado con ese tipo de equipos bueno importante el fotocurado también aquí vamos a hacer referencia a una bibliografía bueno voy a resumirlo porque es interesante pero bueno no tenemos tanto tiempo aquí lo importante es de que bueno en cuanto cada vez que nos alejemos más de nuestra superficie de a fotocurar va a ir bajando nuestro nuestra potencia necesitamos 16 joules por centímetro cuadrado para fotocurar dos milímetros cuadrados de resina como lo logramos esos 16 joules bueno trabajando a 400 a 500 nanómetros de longitud de onda si tenemos una lámpara de 400 miliwatts tendremos que utilizarla por 40 segundos y así sucesivamente si tenemos una lámpara de 1200 tendremos únicamente que utilizarla 13 segundos para poder fotocurar esos dos milímetros de resina ok entonces hacerlo lo más próximo a la resina debemos ser cautelosos porque si tenemos una resina de menor valor es decir que sea más más oscura hay dos cosas o ponemos más tiempo o utilizamos una capa más pequeña ahora si tenemos dudas en la polimerización está este producto que me parece muy maravilloso este fill up que bueno viene con un activador es el mismo adhesivo one coxel 7 universal con este activador como lo vamos a trabajar vamos a colocar una primera capa del one code 7 normal como aquí como se ven en el en el dibujo antes de fotocurar vamos a colocar una mezcla de otra una gota de nuestro adhesivo con el catalizador o activador volvemos a bueno lo mezclamos aquí como está ahí lo mezclamos lo colocamos sobre la cavidad y pincelamos igual lo frotamos secamos y fotocuramos y ya estaremos listos para poner nuestra resina podemos utilizar esta si es necesario vamos a verlo en las fotografías aquí ya colocamos es una superficie profunda y estamos colocando nuestro adhesivo previamente mezclado con el activador entonces colocamos el adhesivo recordemos número uno adhesivo frotamos 20 segundos y fotocuramos digo perdón sin fotocurar perdón perdón sin fotocurar tomamos una gota del adhesivo con el activador mezclamos y volvemos a pincelar nuestra superficie ok secamos y ahora si podemos fotocurar si no fotocuramos en alguna zona por completo como trae un activador de todas formas va a endurecer o va a funcionar ese adhesivo entonces como vamos a conformar la restauración y como la vamos a colocar bueno coloquemos pequeños incrementos hasta 2 milímetros para una resina universal si utilizamos esta resina bulk o fill up podemos utilizarla cualquiera de las dos bueno si es bulk o este fill up que también es bulk ok podemos utilizar hasta 5 milímetros de profundidad en una resina bulk convencional como puede ser resina universal y pequeños incrementos resina bulk como sonic fill 5 milímetros algo de también fill tech bulk 5 milímetros de profundidad reveal también de visco también funcionando bien pero a diferencia de bulk es que de fill up bulk podemos rellenar más de 5 milímetros no tenemos esa limitante con este sistema porque es una resina dual eso es lo más interesante de este material bien ya tenemos con que vamos a trabajar tenemos nuestros instrumentos cualquier instrumento para resina que tengamos nos puede servir inclusive nosotros hemos utilizado o de repente llego a utilizar yo este Westcott que era muy socorrido para conformar amalgama más recientemente algún quinto por ejemplo este también de LM arte de style italiano coloquemos pequeños incrementos si es necesario aquí vamos a rellenar primero por ejemplo la clase 2 ya colocamos nuestros anillos vamos colocando las pequeñas porciones voy a hacer las cajas con resina universal la termino de conformar y después puedo pasar a esta resina dual bulk lo vamos colocando bueno la anatomía oclusal preferentemente deberá estar casi completada antes de utilizar fresas determinado es mucho más difícil hacer una forma anatómica con fresas que si podemos darle un poco de forma antes aquí ya obturamos algunas aquí el número 7 totalmente lo rellenamos y con el huesco dimos un poco de forma tenemos poco tiempo de trabajo así que tenemos que trabajar rápido rellenamos un poco más en el 6 y un poco más en ese 5 ahora voy a hacer una combinación de resina colocamos ahora en la capa más superior esta resina universal voy rellenando las esquinas o bueno lo que está más pegado a la pared y voy fotocurando entre cada incremento que haga posteriormente voy a colocar un poco más de resina aquí puedo depende qué es lo que quieran hacer si es la quieren hacer como más estética pueden colocar un color translúcido van a colocar una pequeña porción para formar la unión o crear el surco fundamental o crear esa esa vertiente ok entonces lo vamos colocando vamos a tallando un poquito hacia hacia la cúspide un poco de forma y vamos a fotocurar lo mismo tomo una pequeña porción vean son unas unas bolitas es algo bastante pequeño puedo ayudarme de algún pincel para poder dar un poco de forma y vamos a darle caracterización cualquier pigmento de resina les funciona no tienen que ser estas marcas en específico aunque pues funcionan bien también colocamos ok la vamos a escurrir y la vamos a ir esparciendo por el surco para darle más profundidad o que dé un aspecto de mayor profundidad aquí la vemos todavía un poco irregular esta resina no está terminada no ha pulido pero lo que quiero es darle ese efecto de naturalidad lo mismo vamos a hacer para el molar aquí vamos a ir un poco más rápido vamos haciendo cúspide bueno tratando de dar forma a la cúspide y terminando con hacer estas las vertientes ok ahí vamos colocándola vamos jalando le vamos dando forma ok colocamos nuestros pigmentos y después le vamos a dar este terminado con el sistema de resinas que elijan en verdad que bueno todos bueno no todos pero de una marca reconocida funcionan bien ya te funciona bien Acurata Brassler UltraDent funciona bien varias funcionan bien el que elijan les va a funcionar bueno vamos a terminar aquí de de darle ya un poco de pulido démosle la altura ok va a la oclusión importantísimo ahora aquí es de los puntos más importantes o interesantes que bueno a mi me llegó a pasar el paso a mis alumnos hacen una anatomía muy bonita pero de repente el momento de dar la oclusión falla bueno no hay como una clave tienen que seguir mucho el instrumento en la forma en la dirección que tengan de la de la cúspide remanente no es realmente como un secreto usar pequeños incrementos es lo que mejormente nos ha funcionado ahora también podemos sellar con una resina líquida todo el ángulo cabo superficial permacil es un buen producto podemos colocar aquí un grabador secamos y colocamos perdón colocamos nuestro adhesivo protocuramos y listo ahora everglow y fill out lo que yo puedo decir de estas resinas es que bueno muy bueno es muy simple el tratar de restaurarlo es una resina con un una buena cantidad de relleno no es translúcida y se ve se ve muy bien es submicrónica o nano híbrida los tonos son bitonalidades es decir una sola resina nos puede dar como dos dos tonos excelente manipulación y tiene un excelente pulido y fill out bueno como dice aquí deep fast and perfect es el medio ideal para restaurar cavidades profundas de una sola intención de una forma más sencilla rápida y predecible es de bulk y dual de automezcla tiene un minuto de tiempo de trabajo y tres minutos para tiempo de trabajo total entonces aquí el tiempo de trabajo bueno hay que acostarnos un poco practicar antes algo no sería malo porque les puede ganar el material y viene en un solo tono universal pareciera que es un tanto blanco pero después de 24 horas cambia el tono a dos entonces bueno aquí es lo que encontramos al momento de abrirlo este es el kit completo que viene con siete tonos el fill up es esa parte así es como viene en la caja recuerda un solo un solo tono universal y viene el adhesivo con su activador bueno veamos rápidamente un caso restaurado con Everglow aquí no utilizamos más bien utilizamos un solo tono o sea el cuerpo de la restauración ok hacemos el agilamiento no vamos a entrar en tantos detalles este bueno tenemos superficie quitamos resina viejita cambiamos acondicionamos etcétera colocamos nuestra resina damos terminado hay que darle bueno la forma que le quieran dar a sus resinas darle textura ok el pulido y ahí tenemos el resultado final bastante bastante brillo otro caso ok igual colocamos una una sola capa en bueno perdón un solo tono en varias capas le damos textura pulimos y este es el resultado que encontramos vean la textura que podemos lograr es una resina que nos va a servir bastante para para el día a día también tiene colores translúcidos otro caso para un niño tomamos una contusión bueno tratamos de arreglarlo algo simple biselamos colocamos nuestro grabador hicimos un aislamiento parcial acondicionamos ok colocamos nuestra resina aquí la caracterizamos un poco con el color blanco colocamos otra capa encima aquí colocamos el translúcido y ajustamos la oclusión pulimos oclusión ok y ahí está el resultado que tenemos me parece que es aceptable vamos al siguiente ya estamos por concluir esta técnica que creo que es la que más de provecho le he sacado al fill up es esas restauraciones que tienen bueno que necesitamos restauraciones en cabidades muy pequeñas donde prácticamente está completa la forma oclusal entonces aquí vamos a utilizar una técnica con un sello es bastante simple utilizarla basta con que recuerden hacer profilaxis antes aislamiento vamos a colocar una resina fluida la que gusten cualquiera les va a funcionar aquí utilizamos una de de ultraden de esta que viene para el blanqueamiento colocamos encina así sin no tienen colocar separador ni en colocar nada no es una resina que se autopegue entonces no se va a pegar colocamos una capa pegamos dos microbrushes y las botamos con un instrumento o una cucharilla ok procedemos a hacer nuestra conformación de la cavidad lo que sea necesario nuestro protector pulpar super importante colocarlo le damos el acondicionamiento recuerden utilizar la cloricidina no desecar la dentina coloquemos nuestro grabador ahora si vamos a enmascarar con un pedazo de teflón nuestro sello que hicimos importante que no se vayan a equivocar del 6 o del 7 porque no si puede pasar entonces identifiquenlo con algún color o con una marca entonces rellenamos con fill up rellenamos todo por completo ponemos nuestros sellos hacemos presión y fotocuramos hay que esperar un poco según aquí hay que esperar dos minutos antes de fotocurar entonces les alcanza el tiempo perfecto en lo que dispensan el material ponen el sello toman el otro sello y lo colocan les da tiempo suficiente fotocuran y aquí quedan nada más los excedentes entonces para mí esto creo que funciona muy bien sobre todo para esta técnica que bueno mínima invasiva bueno mínima invasiva siempre y cuando el paciente venga a tiempo si no viene a tiempo pues no puede ser no puede ser una técnica mínimamente invasiva pero bueno no desgastamos tanto y le devolvimos la forma que tenía prácticamente ese diente antes de cortar quitamos excedentes terminamos con el pulido colocamos este sellado del ángulo cabo superficial con permacil veamos checamos oclusión si hay algún punto alto todo está funcionando bien y bueno con este último caso damos por concluido este tema pues muchas gracias les deseo mucho éxito en sus restauraciones espero haber pudo aportarles algo de información valiosa bien bueno pues fue una agradable experiencia seguramente esto pues será el futuro para o es el futuro ya es más bien es el presente para muchas conferencias es algo muy importante que podamos compartir el conocimiento eso es lo que lo que más me lo que más me ha gustado y bueno el alcance que podemos llegar a tener no este de tantos kilómetros de distancia pues bueno por este medio pues se acortan las distancias bastante y también bueno me ha gustado mucho poder compartir con ustedes algo de lo que de poder enseñar lo que hacemos de manera personal esta plática que pasó bueno la lo lo especial que tuvo es que no fue especial es algo de lo que hacemos nosotros día a día creo las recomendaciones son para día a día no son para tardarnos en hacer una restauración dos o tres horas para hacer una clase uno es algo que podemos hacer simple y es lo que estamos enseñando es lo que queremos que nuestros alumnos sepan hacer de una forma simple y sencilla porque es lo que van a salir a hacer y también la forma importante de cómo optimizar su tiempo de trabajo es lo que no 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 Gracias por ver el video.